Señores, panaderos anuncian un aumento del pan, se venderá dos por quince. Cero pan. ¿Eh? Panaderos de distintas provincias del país anunciaron hoy un aumento en el precio del pan, que se venderá dos por quince pesos, y llaman al gobierno a sentarse en la mesa del diálogo. Por otro lado, ProConsumidor advirtió a los comerciantes que llevará a la justicia a quienes incurran en especulación respecto al costo de este pan. Señores, y en la alza del pan, arrastra a los ladrones, porque ahora saben que los panaderos pasan temprano y dejan el pan enganchado, entonces viene atrás uno en un motor y se lleva el pan. Para que tú veas, porque aquí lo tenemos todo. En este país. ¿Eh? Tanta amenaza con el pan, ya le van a subir a dos por quince. No, porque ese año que tuve, de que salió la falsa noticia de que iba a subir a diez pesos. Ya la gente estaba, que ya no era pan con salamera, salame con pan, que uno iba a comer. O sea, le deseaba que hubo. Pero no fue tan falsa la noticia, porque... No, porque tú sabes que existe la edición, mi amor. La edición, cualquiera propone que fue el instintial y no fue la gente, todo lo que ve, se lo cree. Pero ahora sí debe dar, mi hijo. Ahora sí a dos por quince el pan. ¿Hay un video de los directivos de Proconsumidores? Sí. Vamos aquí en el distrito y en algunos lugares cercanos, vender el pan a dos por quince la unidad. Llámese el pan que se vendía a cinco. En la zona turística, tenemos que mantener el precio de diez pesos, porque los costos de producción son más altos. De inmediato, legisladores de diferentes bancadas manifestaron... Señora, ahí ustedes escucharon el alza del pan, donde lo van a subir, donde lo van a dejar a dos por quince, ¿verdad? Sí. Entonces, en la zona turística, son a diez pesos, porque... Es más caro, lo materiales. Es más caro. Exactamente. Es más caro en la zona turística, todo es más caro. Y por eso, tienen que quedarse en diez pesos en la zona turística. Exactamente. En la zona turística, en la zona turística, luce, pero en el barrio, en el día a día. Yo como que no... Tú me entiendes, como que lo sigo viendo demasiado, porque recordemos que hay gente que vive del día a día, que se bebe su cafecito en la mañana, que nada más le da para eso, va a comer su pan. Y la gente delibere y una funda de pan colmado, solo primero, que la gente ya ve como parte de la canasta familiar. Lo que es el pan, entonces, no, incluso hay gente diciendo, por ejemplo, en restaurante famosa, es que incluso la cafetería, que se venían sándwiches 50, ahorita ya van hasta 70, 80 pesos. Sí, exacto. No, no, aquí hay sándwiches que te cuesta a ti 500 pesos fácilmente. Sí, sí. Porque a mí me cobran 100 pesos el todavia por un jugo naranja. Yo me atamalo me puse. No, el jugo más hielo que jugo traen. Eso es más hielo. Increíble, 100 pesos por un jugo naranja. Está bien que la naranja no está, pero... Ahora te caza la naranja, te caza. Si no está soltera, te caza. Si no, no hay tiempo de naranja y por eso suele subir, pero deben manejar esa parte. Pero el gobierno, con Pro Consumidor, también hay abuso. Pro Consumidor, aquí tiene que ponerse la pila, que a veces abusan, no tanto en el pan. Buen día. Buen día. No tanto en el pan, sino... Ese muñequito me tiene loco. Buen día. Buen día. Ay, perito. Aquí una cuestión también de la cerveza. Aquí hay una loquera que eso tiene que arreglar. Es un monopolio que le venden a uno que sí, al otro que no. ¿Y cómo es esto? Entonces debe arreglarse todo eso. Pro Consumidor, vamos arriba. Vamos arriba de una vez en lo... En lo que es el orden de vender las cosas, porque... Y también, Néstor, lo mismo también panaderos y comerciantes son abusadores. Porque tú viste que la semana pasada se anunció que el pan estaba 10 pesos. Y luego salieron ellos mismos, ¿no? Que era mentira, qué sé yo qué. Y mira ahora. Pan. A dos por quince. Exactamente. O sea, como dice así, en buen dominicano, tiran la bola a correr para que el pueblo diga, ah, sí, es verdad, mira, bueno, vamos a adaptarnos. Y viene el tablazo, míralo ahí. Ahora hay que decir eso obligado. O sea, lo desmintieron y ahora lo ratifican. Y ahora lo ratifican a dos por quince. O sea, como tú dices, debe haber un control por parte del Estado, ¿no entiendes? Indultra y comercio. No, ven acá, ¿por qué subió? Espérense, nosotros no le hemos subido materia prima a ustedes, ¿por qué van a subir? Si nosotros no hemos subido nada, ¿por qué van a subir? Porque quieren privar en Tigre. No, es que la situación no está buena, la economía no lo está. Está lo que es la reducción de empleos. Entonces, no todo el mundo tiene esa facilidad de conseguir lo primordial para llevar a sus casas. Todo está subiendo hasta el agua. Hay sitios que te venden un botellón de agua de agua María a sesenta pesos, en el otro a sesenta y cinco, en el otro a setenta. Cosas que usamos en el día a día. Y hay que tener extremo control por la economía en esos tiempos de COVID. Claro, claro. Estamos bajo una pandemia también. No se puede estar. Hay mucha gente desempleada también de la subidera de las cosas. Hay que dejar eso. También los empresarios quieren privar en Tigre, como ellos son los que saben, ¿eh? Porque la harina, ¿le subieron la harina? No, la harina está cariño. No, ha subido la harina y entonces, ¿cuál es la loquera que tienen? Los materiales. Los materiales los dan igualditos. Pues viene usted, no, que sin haré unión. Aquí siempre hay un grupito. Una cosita. No, que esto, no, señores. Hay que decir, pobre, tranquilo. Exactamente. El pobre que hace lo tranquilo. Y Marcos mío no piensa así o no, ¿o qué? No, que solamente piensan en ello. Exactamente. O sea, como tú dices, piensen en la masa pobre. O sea, por ejemplo, allá en la capital, ¿verdad? Donde yo me crié, se desayuna con pan. Se cena con pan. No en todos lados. Entiendes, o sea, yo vengo de barrio, de los minas. Yo soy los mineros. Me crié todo el mundo con el lápiz ahí. Y créeme, ahí se consume pan. O sea, es una clase baja, muy baja. Ah, te borracho, como estás muy borracho. Es un pan, exactamente. Si llega a su casa y no, dime tú. Un plátano, a ver. No, debemos controlar eso. El gobierno tiene que sentarse. Venga, porque usted subió y pan. Venga acá. Balaguey hace falta a veces. Y esa gente que eran... Trujillo. Si no hay más... Compañero Trujillo. Compañero. Comandante. Comandante de brigada. De 10, 60 tiros. Pues, porque es que no se puede. Usted mira, el que está emprendiendo una cafetería, vamos arriba, a 10 pesos y pan. ¿Qué? ¿A la tortada cómo viene? ¿A la tortada cómo viene? ¿Ya lo sabe? No. Para tu cuadra tienes que poner a 60 pesos, a la tortada los 70. Exactamente. Y con el jugo nos vimos con los 100. No, ya no. ¿Y eso es fino? ¿Y a cuánto están los platanos? ¿A cuánto están los platanos? 50 pesos platanos. ¿Un platano 50? 50 pesos. ¿Y qué es lo que está pasando, señores? Que hay un descontrol. Deben ponerse las pilas. Deben ponerse las pilas. Y así como un guito está chocando camioneta, aquí se está subiendo todo. Se está subiendo todo. Exactamente. Porque tú lo pides de agua y te lo dan de harina. De harina. Es verdad. Dame un pan de agua y te lo dan de harina. ¿Y cómo es? Se está engañando a la gente. Señores, seguimos.